¿Cómo no voy a quererla si es la mamá de mi esposa? Y me entregó a su hija, que es bella como una rosa. ¿Cómo no voy a quererla si también ella es personal? Aunque sea un poco gritona, menticha y también chismosa. ¿Cómo no voy a quererla si toda la vida se mete en la mía? Y no me deja vivirla con paz y alegría. ¿Cómo no voy a quererla si esa señora, aunque no lo quiera, es y será por desgracia, por siempre mi sueño? Son como las estrellas, entre más lejos y más bellas. Dicen también que no hay vino más amargo que el vino de su hermana. ¿Cómo no voy a quererla si esa señora, aunque no lo quiera, es y será por desgracia, todos mis problemas. ¿Cómo no voy a quererla si esa señora, aunque no lo quiera, es y ya me tiene calzado, esa vieja bruja. Es una vieja argüentera, es especialista en hablar e inventar. ¿Cómo no voy a quererla si esa señora, aunque no lo quiera, es y será por desgracia, aunque no lo quiera, es y será por desgracia, aunque no lo quiera, es y será por desgracia. ¡Gracias!